Hola, muy buenos días, mi gente. Nada me paso por aquí, como de bellapelos. Son las 10 menos 10. Ya me levanté a las 6 y media de la mañana y no me eché, porque me tuve que poner. Y yo tengo una rabia y encima de mí tenía que pedir cita para el SEPE, para unos papeles. Lo entendí tres o cuatro veces. Cuando voy a meter el código, vuelto a empezar. Ya me cansé, porque pierdo toda la mañana y tengo que bajar a la flaguera a hacer unos caceres. Entonces, me da la rabia, bueno, de lo que paso. Voy a bajar abajo al paro, a ver si ellos me pueden echar una mano. ¿Qué pasa? Porque meto el código y vuelvo a empezar. Y no puedo perder ahí toda la mañana, gente. Y estoy indignada, indignaísima, porque ya perdí no sé cuánto. Y bueno, entonces nada. O lo que digo, voy a espabilar. Ya quiero bajar a la flaguera, sí o sí. El problema es que no voy a poder bajar a mi magi, porque... Tengo que entrar en unos sitios, en lo del paro, en el banco, si yo tengo un problema. Y quería ir a comprar, así que no sé. Voy a relajarme, voy a acabar de hacer mis cosas de la casa, me cambio y me pido, gente. Ah, y una cosa muy importante. Si eres nuevo por aquí y te gusta lo que ves, si es Pamela, mi canal es Pamela Maya. Te suscribes, das al like. La campanilla, compartes y comentes, gente. Nada, no me voy a enrollar, voy a ponerme a traginar un poco más en casa. La cocina ya está líquida, acabo de tender la ropa. Ah, me falten cosas en casa, así que no me enrogo, gente, porque quiero bajar temprano y subir temprano y mirar por aquí. Me cago en el sepe. Ya estamos aquí, ya hicimos toda la casa, gente. Mirad la señorita Tecla. Le puse su funda limpia otra vez, se la puse, pero la señorita no se quiere poner ahí. ¿Se quiere poner? Pues ahí. Ella, ¿cómo puede? Porque es una chulina. Mayi, ¿no quieres saludar a la gente? Dice que eres una chulina. ¿No quieres? Pues ahí queda el tema. Eja, andas tú, cariñín. Nada, gente, estoy esperando que me seque el suelo para poder entrar a vestirme, que tengo que marchar. Que mirad, ¿cuál es, gente? No sé si lo vais a ocupar de la... Bueno, pues no os lo voy a decir, yo he llegado primero. Las 11 menos 20. Y dije que quería bajar temprano, que tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué pasa? Que como tengo que... Como es mi día de hoy de descanso, pues yo quiero recoger la casa y quiero dejarla más o menos liquidar, porque luego entro por la mañana y no sé qué. Entonces, me pasa eso. Tengo un programa, gente, y bien, bien grande. Voy a ver si os lo puedo enfocar, porque el disgusto más grande que tengo, de momento. Gente, creo que no lo vais a poder ver como yo. Lo estoy viendo. Bueno, me voy a acercar. Bueno, como que veis por aquí, mirad. ¿Veis por aquí? Como algo así descolorío. Me cayó pegamento rápido, gente. Pegamento rápido. Y lo tengo aquí. Tengo el disgusto de mi vida. Trae que lo puedo quitar con acetona, pero esto yo no creo que lo quite con nadie. Con nada. A ver si estoy así de cerca, pues no lo veo. Pero cuando entro en la cocina... Hay gente, cuando entro en la cocina y veo que yo... Me calienta el sistema. Madre mía. No sé si lo podéis apreciar cuando entro en la cocina. Voy a hacer la prueba. Es que mira, me duele hasta los ojos. Me duele, pero bastante. Me duele. Y el problema no es eso. El problema es que ando diciendo a mis dueños, a mis chicos, tener cuidado con la tabla, tener cuidado con la tabla. No pongas eso ahí. Pon un plato. Pon un plato. Y voy y me lo cargo, gente. Entonces, desimulando, tragando salida y como que no sé nada. Pues tengo un disgusto, gente. Entonces, estuve informándome yo ahí por internet. Y me dice que con silicón y luego con una espátula. Pero eso no hay yo de hoy, ni de ayer. Debe ser ya de... De a dos días o tres. Entonces, eso. No sé lo que va a pasar. Pues nada, me voy a vestir. Ahora que ya me seco el suelo. Ya tengo otra lavadora carga. Voy a poner a lavar otra manta que tengo. Quiero poner también a lavar lo que es... La cortina del baño. Bueno, pero de dos a seis. Me sale más lavadora, gente. Bueno, me voy a vestir que... Siempre me he ido para ir por el reloj. Porque lo tenía antes ahí. Y esa mañana se me va a quitar. 11 menos 4, gente. Tengo que espabilizar. Que la mañana es oro. Bueno, mi gente. Ya lleguemos de... De hacer los recaos. Estamos aquí con mi doña Tecla. Que no sé por dónde anda. Que queremos ir a la gueta. Por la tarde. Pero bueno. El día se está poniendo muy guapo. Tengo cuatro castañines. Que igual les preparo ahora. No son muchas. Pero bueno. Para quitarle el apetito. Porque como llueva no van a querer a la gueta. Sobre todo doña Tecla. Que ella va muy independiente de mi vida. ¡Maya! Céntrate. Y espera a tu madre. Mira qué chulina. Vienen coches, Emir. ¡Maya! ¡Vienen coches! Y me lio con los nombres de más gente. Que si uno, que si otro. ¡Maya! Espera con la furgoneta. ¡Quieta, hija! ¡Ay, qué chulina! Ella es una chulina. Ella es muy obediente, gente. ¡Aquero mucho! ¡Aquero yo mucho! ¡Bismillah! ¡Ay, cómo la quiero yo a ella! Ahora, venga, vamos. Ven por aquí. ¡Maya, ven, por favor! Que todo el mundo que venga un coche. La verdad que el frío no está, gente. Vamos a... ¡Maya, ven un coche! ¡Ay, no me centro, gente! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Quieta ahí! Muy bien, ¿eh? ¡Quieta, eh! ¡Hala! Muy bien. La verdad es que... ¡Madre mía! ¿Cómo se nota que aquí hay coches amagües? Voy a ver si... No, la vas por aquí. Yo por ahí arriba no voy a subir ahora, ¿eh? ¿Vale? Hay que ir a preparar la comida, que no tenemos nada. Bueno, gente, voy a dejar que... A ver si la momenzo lo voy a dejar para ir a hacer la comida. Hay gente que me está dejando en evidencia. Están todos los coches aquí aparcados para subir al colegio, ¿eh? Menos dos coches. Y ahí ya... Llamando la atención, de alguna manera. Que no... Que no... Mira la... ¿La veis, no? Y tengo que disimular aquí... Como que no... Como que estoy hablando... A mi manera de vivir. Mira cómo se presenta hoy en la tarde. Mirad. La chulina, ¿dónde está? ¿Va a caer una? Ay, a ver si me oye. Lo malo que si llueve mucho no puedo ir a la... A la venta, ¿eh? Bueno, vamos a casa a ver si hacemos la comida. Mirad cómo ahora corre la tía. Y ya como ya empezó a llover... Maya. Tienes prisa ahora, ¿no? ¿Que no te quieres mojar? Pues venga. No, no se quiere mojar. Vamos. Venga, camina. Corre, venga. Venga. Como no quise poner ni chubas que harú ni nada, ¿eh? ¡Hala! Se nos va a fastidiar hoy la tarde de la gueta. ¡Ay, gente! Que llueva, que llueve, ¿no? ¿Cómo corre la chulina? Bueno, nada. Vamos a ir para casa a ver si prepara. Oye, cuando te das la gana, bien que corre, chavala. Mira cómo mueve su culitina. Mirad, mirad. Dios mío. Mirad, mirad. Mirad, qué velocidad. ¡Vas a despegar, Maya! ¿Cómo no la voy a querer, gente? ¿Cómo no la voy a querer? A la michulina. Gente, ahora sí que nos pilló en vivo y en directo el chaparrón. Además, la ropa tendía. Por encima hay los polos del trabajo. ¡Ay, que nos van a cambiar el uniforme! Vamos a cambiar de ausi, gente. A ver cómo vamos. Nada. Llove con ganas, sí, señorita. Vamos a ir a casa a hacer algo de comer, a ver lo que pinta. A Maya le tengo preparado, que me puse a cocer, para hacer caldo y sobró el pollín. Y yo creo que se lo voy a desmenuzar y se lo voy a dar ella para comer, porque se lo merece. ¡Yala, yala, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a comer, gente. No le eché ni colorante ni de nada. Luego yo mezclé el cuerderín con el arroz y me quedo así, y me quedo así. Y ahora me lo voy a comer, gente, porque tengo un hambre que me muero. Como ya se me desplaneó, desplaneó, eh, ir a la gueta, bueno, a lo mejor cuando venga de la franquera es que tengo que bajar, tengo que bajar sí o sí, y no tengo ganas. Pero hoy voy a bajar nada más, como recoger, no, pues no lo voy a hacer. Tengo que descansar un poco, gente. Tengo que descansar. Y ya me voy a ver cómo amarrarlo. Tengo que ir a comprar sí o sí. Se me me da lastimé, chunin, aquí tan salado. Bueno, no me enrollo más, voy a comer que tengo un hambre que me muero. Que sigue el día corriendo, que sega, que sega. Ya comimos, gente. Yo tomo la casa recogida, al final hoy ya no vamos a ir a la gueta, porque está lloviendo, yo os lo comenté, y me dio una puntuación de siete. De siete, uno, tal, en lo que hice de la comida. Estoy súper contenta, porque se cocina casi como máster. Chef, me voy a tomar chulina. Mayi, ¿qué comiste hoy tú? Y le coció, comió el pollo cocido y, ¿qué? Que se lo desmenuzó la mamá. Fijad, porque ella se lo merece y está lloviendo. Y ella quiere bajar con la madre, pero no quiere poner chul chumasquero. Y luego se ponía mala de los oídos, y no quiero. Guapa, para guiar. Nada, gente, estoy... Que voy a descansar un poquitín. Nos vemos a echar un poquitín hasta la hora de marchar. Tengo que bajar, sí o sí. Ganes no tengo. Tenía pensado coger, recoger y bajar. Oye, no, no. Oye, es mi día de descanso. Voy a hacer las cosas a mi manera de vivir. Y ya bajaré. Bajar tengo que bajar. Quiero o no quiero, pero ya bajaré cuando yo lo vea. Como ya no voy a ir con mis amigas a la gueta, pues ya bajaré más tarde con Doña Tecla. Y comprar. Estoy con el debate de la compra. Porque si compro, no bajo a Maya. Si bajo a Maya, no compro. Ahora, si viene mi marido temprano, puedo quedar con él, bajar a Maya y comprar y hacer otras cosas en un tiro. Si llueve mucho, Maya no va a bajar, por supuestísimo. Entonces, si llueve mucho, bajo, hago lo que tengo que hacer, compro y subo. Bueno. María, cómo tienes... Pero, cómo tienes... Mira, ¿qué tienes ahí trabajando? ¿Eh? Ay, madre. No tiene batería. Ay, está ahí luchando. ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Vete pa' casa, díselo, cariño. Pues que vaya pa' casa, cariño. Es que te quiero coger a ti, rabbitinín. ¿Eh? Bueno, nada, gente. Voy a dejar, por si voy a descansar un poco. Voy a ver un poquitín alguna película ahora en la table. Porque tengo al Inprime por mi bedis. Y HBO, pero HBO yo no lo tengo. Lo tiene mi hijo en el ordenador. Entonces voy a ver un poquitín algo en la tele. En la tele no, 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 aquí en el sofá. Echa bien a la tabla. Fijo que me duermo. Está chulina, Maggie. Está chulina hasta hoy que te quiero coger, ¿eh? Así que nada, luego nos vemos, gente, ¿vale? A ver, nunca acaba el día. Bueno, gente, estuvimos en la floguera, pero como no para arriba, para abajo. Con un gran calor que tengo. Y ya tiramos para casa. Voy a tomarme y comprarme en el tosco una bebida energética. Eso creí muy saludable, gente, pero... Y había construcción de azúcar con pacha, plan... Y tuve todo mucho que traficar, gente. Así que nada, voy hacia casa. Al final no llovió. Tuve que bajar y no compré, porque bajé a Maya. Mi marido todavía no llegó de trabajar, entonces... Me dio todo lo que yo quiera, pero bueno. Di una vuelta con Maya. Tuve unos tranquilines por ahí. Hice lo que tenía que hacer. Y nada, ahora... Vamos hacia casa. A ver, para el litrosco. Me voy a comprar la bebida. Dice que no, pero bueno. Por una. A ver si me activo. Ya os contaré, gente. Pues nada, gente. Ya llegamos. Estoy haciendo la cena. Estoy aquí salando un poco de carne en la cocinera esta. Y estoy cociendo también unos huevitos. Algo rápido y veloz. Porque bueno. Compré esto. Para tomármelo. No lo vuelvo a comprar más. Sabe muy azucarado. Y no me encuentro bien. No me encuentro bien. No tomo la energía. O sea, el Energieter. Bueno. La verdad que aquí trae que no trae. Grasas que no trae. Trae hidratos de carbono. Azucres bastantes. Proteínas ninguna. Y sal. Y no es apto ni para niños. Ni mujeres embarazadas. Ni lactantes. Así que esto es una bomba. Una bomba que tomé hoy. No tomaré más. Pues la verdad que. Está muy dulce. Muy dulce. A mí es tan dulce que me gusta. Nada. Voy a acabar de. De preparar la cena. Que se haga ya su manera de vivir. Los huevos. La carne. Huele. Huele. Se está haciendo. Huele. Buah. Y. Voy a poner a ferregar estos cacharros que tengo aquí en la esquina. A preparar la ropa para mañana. Para trabajar. Que mañana a las 5.45. O sea, menos cuarto. Y ya me levanto. Para sacar a la doña. Y nada. Poco más. Gente. Voy a. Ya estuvimos haciendo gimnasia. Hay gente. Yo y mi hijo. Maya flipaba. Dije. Venga. Venga. Fue lo que me activó. La gimnasia. Digo yo. Y. Y ahora me puse en el plan. Digo yo. No. Voy a ponerme en plan a recoger. Y nada. Poco más. Os voy a enseñar a la chulina. Como esta. De chulina que es. Bueno. La gente. Estamos aquí ya. Para que veáis a la doña teca. Lo que está aquí. Toda hecha. Toda tranquila. Y yo ya estoy aquí. Que quiero rellenar unos papeles. Que tengo que rellenar. Mientras se hace la cena. Son las 9 y cuarto. Espero que para las 10. Ya esté. Cenado. Recogido. Y yo descansando. Que mañana me toca a Diana. Voy a estar aquí haciendo unos papeles. Echando mis cuentas. Bueno. Ya sabes. Ahora he dado que ser contable. Tengo muchos títulos. Uno de ellos. Contable también. Tengo que hacer todo. Todo no. No soy. Así que mira doña tecla. Yo estuve traficando. ¿Hiciste gimnasia conmigo y con Xeni? No. Ella nada más. Mirar y mirar y mirar. ¿Estabéis flipando un poco? Bastante. Pero ella. No quería venir para casa. Ella quería estar de chulino por la calle. Cuando le dijo la mamá. Maite que mañana no la trabajan. Por la mañana hay más droga. Entonces ella tenía que colaborar un poco. Una, dos. Fija. Y ella estuvo traficando un poco con sus muñequinos. Que ya los tiró yo al suelo. Fija. Bueno. Pues nada gente. Fue un día como fue y tal. Ya lo viste. Tenía unos planes y salieron otros. Voy a poner aquí con mis historias. Que. Quiero acabar. Y hacer mis cosas. Acomodar lo que me quede. Y nada. Porque mañana madrugó. Así que gente. Muchas gracias por estar ahí. Cada día somos uno y lo más. Y como siempre les digo. Más al ama. Más. Más.